... Justamente hoy la recorrida tuvo varias intencionalidades. Capaz que el concepto es la diversidad que implica el mundo rural de Canelón. Y cómo eso se puede vincular con lo que se demuestra hoy en el Prado. Primero fuimos a visitar el stand de la UAM, la unidad agroalimentaria, el nuevo mercado modelo. Es un desafío gigante que tiene la Intendencia Montevideo, pero también vamos acordando la centralidad y la importancia que tiene involucrar al gobierno Canelón en ese proyecto. Y es el proyecto muy emblemático, vinculado al comercio mayorista, hortícola, frutícola, que Canelón en eso es protagonista en cantidad de productores, en volumen de producción, en la diversidad de rubros que se vinculan y se comercializan a través del mercado modelo. Entonces la primera visita fue a la UAM, tenemos un muy buen ambiente de trabajo, de diálogo, construyendo eso, la complementariedad que tenemos que ver en ese proyecto de Canelones y Montevideo. Fue el área metropolitana, hay que pensar también en San José, cómo incluirla en ese proyecto de la UAM. Después de ahí nos fuimos a recorrer los galpones ovino, en esa idea de la diversidad, bueno, Canelones también es un departamento que ha desarrollado mucho el rubro ovino, hay programas de la Intendencia vinculados a eso, en conjunto con el INEA, con la organización de productores, venimos desarrollando y apoyando el desarrollo del rubro ovino. Y hoy fuimos a ver una de las fases de la producción ovina, son las cabañas que producen los reproductores para reproducir la genética ovina. Y ahí fue muy interesante porque la mayoría, una parte grande, las cabañas, son todas cabañas que están en Canelones, visitamos a cabañeros y entre ellos la Escuela Agraria de Montes que también produce genética ovina, todos con premios, con reconocimientos que nos parecía muy bueno que el Intendente conozca esa realidad del departamento, en un rubro que se proyecta en el tiempo, nosotros tenemos mucha expectativa de la importancia que puede tener el desarrollo ovino para la producción familiar de Canelones. Esa fue la segunda parte de la visita. La tercera fuimos a visitar el INEA, el INEA tiene la estación de las brujas, la estación Wilson Ferreira de Aldunate en Canelones, y bueno, tenemos un trabajo muy articulado de cooperación con esa estación de INEA. Para nosotros es importante incorporar a todos estos procesos, la producción familiar, la ciencia, la tecnología, la innovación, entonces nos parecía bueno que Yamandú visite el stand de línea, y además particularmente dentro del stand de línea estaban presentando un proyecto muy innovador, un grupo de escolares de la Escuela de las Violetas en Canelones, entonces también es bueno que una escuela rural, pública, también tenga reconocimiento en lo que es la creación y la ciencia desde una escuela, y el INEA reconoció ese proyecto y lo tiene dentro de su stand, entonces ahí también se vincula la escuela pública, el papel que tiene la escuela pública rural, y después ahí vinimos a visitar el stand de Canelones, que está en el stand del Ministerio de Turismo, también vinculando el agro con el turismo, la importancia, ahí vimos algunas bodegas de Canelones que están presentes en el stand, reconociendo la importancia que tiene el rubro vitivinícola del departamento. Entonces la síntesis de esta recorrida es eso, es la diversidad que caracteriza al departamento Canelones, y además de esa diversidad, reconocer el esfuerzo terrible que hacen los productores de familias de Canelones para mantenerse y proyectarse en el tiempo.